Hola chicas, el día de hoy es mi familia, espero que les guste, no olviden suscribirse a mi canal y darle like y con la campanita de la publicación, estamos puestos. Acá les traigo la parte de la sala, les voy a mostrar paso a paso, miren, esta es una cómoda parece, esto, acá hay fotos, acá hay otras fotos, acá hay un mueble, acá hay otro mueble, son mis sillas, mis sillas, porque tuvimos una reunión, sabrán, dirán por qué no tiene tele, a nosotros no nos gusta mucho la tele, y ahí esto, los sillones, les voy a mostrar otra parte de mi casa. ¿Listo? ¿El árbol de Navidad? Chicos, dirán por qué entramos a los cuartos. Cada cuarto tiene una familia de mil, por ejemplo, mi tía Sandy, mi tía Leysi, mi tía Fío, mi mamá. Pero no entramos porque, como no quieren que desordenemos, ya entramos, porque no quieren que publicemos esto, y eso por lo que así damos, ok. Vamos, a ver chicos, les vamos a mostrar la parte, el primer piso. ¿Entienden? El baño no les muestra porque están ocupando. Vamos. Vamos. Aquí tengo la parte de mi cocina. Digan por qué no está en el patio. Miren, ¿por qué está en el patio? Es que a veces en el cuartito es bien chiquito, y a veces se va sin ala, y se va a una tienda que nosotros tenemos. Aquí está mi piso. Miren, vengan. Después me piso. En la sala está un ronón muy importantísimo. Miramos que todos están ocupados. Hoy tenemos un ronón muy importantísimo. Miren, son mis pies, mis patrullos, los dos seis. Miramos que no los hemos mostrado. ¿Miren? Chao, chiquitos, espero que les haya gustado. Adiós.